No le digas a nadie Él me ha visto llorando Por tu querer No, no, no No quiero recordarte Ni ya quiero ni hablarte No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no le digas a nadie, que me ha visto llorando, por tu querer No, 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 yo no quiero olvidarte, ni quiero recordarte No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no